Hola, soy Regina Blandón y sé que voy a decepcionar a muchos de ustedes. Sobre el video que está rolando en redes sociales, no soy yo. Es una actriz porno que se llama Nikki Skyler, así que síganla, está muy guapa y sé que muchos de ustedes la van a disfrutar mucho. Para que me entiendan, yo ni siquiera me paseo en bikini en Acapulco. Entonces, esto es un vil chisme y lamentablemente muchos medios amarillistas no tienen el criterio, ni la conciencia, ni la sensibilidad de entender que estamos viviendo una situación de violencia de género, nosotras como mujeres, muy fuerte, no solo en México, sino en el mundo. Y recibí muchos tuits, pero uno me llamó la atención, digo, hay muchos muy explícitos, pero este dice así. ¡Qué buen video, eh! Te la rifaste. Para empezar, aprende a usar signos de puntuación. Segundo, ¿estás seguro de que soy yo? ¿Tus fuentes son fidedignas? ¿Por qué asumes que soy yo? Entonces me metí a ver su perfil, vi su foto de perfil y sale con su esposa y sus dos hijos chiquitos. Entonces le mandé un mensaje directo que decía No creas todo lo que ves en internet. ¿Y qué opinan de tu tuit, tu esposa y tus hijos? ¿Se los enseñamos? Tengo foto ya, por si ocupas, de su tuit. A lo que él respondió Pues disculpa, la verdad no creí que te estuviera escribiendo nada malo, al contrario, es la verdad, si eres tú te ves súper bien y si no eres, pues están igual de guapas. Saludos. Este señor tiene esposa, tiene hijos, tiene tal vez una hermana, tiene mamá, todos los hombres la tienen. Entonces lo que yo quiero preguntar es Si ustedes hombres les gustaría que a las mujeres que son parte de su vida les pasara algo así, porque esto no se trata de mí, o sea, si no es un rumor, es que te bajen los calzones mientras caminas en la condesa, que se te arrimen en el metro, que un juez dicte amparo porque es violación incidental, que un locutor en radio diga, y cito, sin no hay violación, que choques en reforma y sea un choque fatal y que sea culpa tuya, es que de verdad no entienden, no entienden que esto es un problema muy grave y está la situación horrible en todos lados y ven como las mujeres la pasamos de la fregada y todavía se atreven a difundir este tipo de cosas de migrantes. ¿Qué más tiene que pasar? ¿O a quién más le tiene que pasar algo así para que nos demos cuenta que esto sí es un problema y que es un grave reflejo de cómo está la sociedad? Entonces, yo, por favor, seamos más amigos, apoyémonos entre todos, tiremos buena onda, seamos equipo, porque en esta época todo mundo necesitamos más amor, más empatía, más respeto, más civismo, y soy mujer y me siento acosada, y me siento atacada, y me siento vulnerable, y me siento hostigada, pero siento que no debemos de dejar de luchar porque la violencia de género desaparezca, porque esto no puede seguir existiendo. Entonces, creo que este video sí vale la pena compartir. Muchas gracias. Mira, Regina estaba sensible, nos queda muy claro, pero tiene mucha razón. Sí, nada más para dar un poquitito en el antecedente, suben en un portal de una revista muy famosa un supuesto video sexual diciendo que podría ser Regina Blandón. Al subir este video y el link del video, pues todo el mundo empieza a mandarle mensajes a Regina Blandón diciéndole cosas, qué buena estás, qué bonita estás, y eso es lo menos, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces, Regina se empieza a preocupar porque le llegan muchos tweets, y le manda un mensaje a la verdadera protagonista del video que se llama Nikki Skyler. Ella es una actriz que no es porno, porque también ya después se aclaró que no era porno. Esta es la chica. Ella es una chica que es lo que se llama camgirl, y que hacen mucho tipo de fotografías sensuales, pero no es porno. O sea, es una chica que sí, si se sube usted a su perfil y lo ve, es puras fotografías sensuales. A eso se dedica, pero bueno, la confundieron con Regina, y al hacer la confusión en la revista, se hizo todo este escándalo. Oye, con todo respeto, tienen un aire, pero nomás el aire, muy lejano, ¿no? Sí, el aire, pero de otro lado. Pues sí, es que en el video, esta foto ya está como arreglada de otra manera. En el video, en algún momento podría tener cierta similitud, pero cuando tú dices o das por hecho que se puede parecer a alguien, pues estás perjudicando a esa otra persona, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Regina. Además, el video está muy fuerte. Regina tiene toda la boca llena de razón. Creo que debe de dejar claro la violencia en contra de las mujeres, y día con día pasa, y todos los días pasa en el Medio Oriente, pero también en México, desafortunadamente también en México. Te mandamos un beso, querida Regina. Me queda claro que sigues sin ser una niña normal. Te mando un beso.